Pues bueno, les cuento que otros que estarían celebrando su aniversario de bodas ayer serían pues nuestro querido Vicente Fernández, que en paz descanse, y Doña Cuquita, amor para siempre, como cantaba Don Vicente. Alejandro publicó esta foto diciendo que hoy se cumplirían unos 58 años de casados y los mismos, dice él, enseñándonos, entre otras cosas, todo lo que el amor puede construir. Los amamos, jefes, publicó Alejandro. Don Chente, que sigue dando buenos ejemplos, ahora desde el cielo, ejemplos de amor. Oye, 58 años, casi 60 años, que entonces serían las bodas de diamante. Las bodas de diamante, ¿verdad? Las de oro son las de 50 y de 25 serían las de plata. Desde luego que tiene que salir un día, ¿se imaginan ustedes ahora mismo para Doña Cuquita lo que tiene que ser recordar todas esas décadas de matrimonio? Así es, no creo que haya sido un día muy fácil para ella, seguramente uno muy difícil y seguramente que la compañía y el amor de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos le darán toda la fortaleza.